Después de un largo viaje, llegué a esta ciudad para descansar, ando en busca de un hotel, lo cual no fue difícil conseguir, así que vamos a estacionar nuestra alfombra para dormir y seguir nuestro camino. Pero que es esto, un zombie atendiendo, aunque se ve amigable, que hacemos chicos, seguimos con nuestro plan de descansar o mejor nos vamos. Hola señor cliente, como lo puedo ayudar. Quisiera una habitación para pasar la noche si no es mucha molestia. No hay ninguna molestia señor cliente, puede ir a la habitación número 1. Está bien señor zombie, voy para allá. Bueno chicos, hasta ahora todo está bastante normal, no hay nada extraño, así que vamos a mirar la habitación que no haya nada raro, pero siempre debemos estar alertas. Bueno chicos es una habitación bastante normal, así que vamos a descansar y mañana les cuento como fue la noche, nos vemos en el siguiente video, bye bye. Bueno chicos, hemos podido descansar, la verdad que no ha pasado nada raro hasta ahora, parece cualquier otro hotel, solo que el que atiende es un zombie. Ahora vamos al baño, para así poder arrancar el día al 100 y poder irnos de aquí, pero siempre debemos vigilar que todo esté en orden, nunca sabemos quien o en momento pueden atacar, primero a la bañera y así refrescarnos. Bueno, esto no tiene más explicación. Recuerden que luego del baño siempre lavarse las manos. Ups vamos antes que nos cobren eso. Aquí nadie ha visto nada, solo queda pagar para poder irnos. Chicos, el tendero zombie está controlando todo un ejército, sabía que no podíamos confiar en él, ahora vamos a pelear, siempre debemos estar preparados para estas situaciones, nunca debemos confiar en nadie. Bien chicos ahora debemos tener mucho, pero mucho cuidado aunque tenemos un arma muy fuerte, no sabemos cuantos zombies hay y cuantos más, podrían llegar así que primero investiguemos para poder acabar con ellos. La cámara de seguridad solo apunta hacia adentro lo cual no es de mucha ayuda, vamos a tener que salir y pelear con lo que sea que haya allá afuera, ahí tenemos el tendero con su ejército, vamos a hacer el primer ataque nosotros. Hemos acabado con todos no esperaba que de verdad el arma era tan buena, un excelente invento. El tendero ha esquivado nuestro ataque, además ya teletransportado, esto será más difícil de lo que pensé. Aunque el arma es muy buena, no puedo darle un solo ataque es demasiado fuerte, pero solo podemos seguir. Hemos acabado con él, pero nos dejó una amenaza de venganza, pero no tenemos miedo. ¡Suscríbete al canal!